Es siempre tu significación, no la percepción, cómo tú, esta percepción, qué significado y eso significado es atado a toda tu historia. Por eso que está único, por eso que cinco personas ven la misma cosa muy fea y cada uno, uno que está matando un gato con un bastón por ejemplo, una cosa muy fea, la reacción del cinco va a ser muy diferente, porque yo voy a decodificar esta, no, esta decodificación, biodecoracional, también yo te quiero. Gracias.